La mañana despertarás, te juro que no pienso nada más Tú vives dentro de mi corazón, dueña de mi sueldo, dueña de mi amor No eres mi razón de ser, de aquí en mi ser, siempre te llevo a ver Si tu amor no respiraré, si tu amor no sé qué hacer Tú eres ahí, que da vida, y mi alma te respira Tú eres ahí, que me aleta, una brisa que no me da Tú eres ahí, que me llevo, más allá de las estrellas Tú eres aire, haces falta Por favor, no te vayas, grito rico Tú eres mi razón de ser, de aquí en mi ser, siempre te llevo a ver Si tu amor no respiraré, si tu amor no sé qué hacer Tú eres ahí, que da vida, y mi alma te respira Tú eres ahí, que me aleta, una brisa que no me da Tú eres ahí, que da vida, y mi alma te respira Tú eres ahí, que me aleta, una brisa que no me da Tú eres ahí, que haces falta ¡Gracias! 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 ¿Seguimos cantando? ¡Sí! ¿Están listos? ¡Sí! ¿Seguros? ¡Sí! Porque según, aquí es donde se dan cuenta, los candidatos se van a ganar dependiendo de qué tan fuerte cantan ustedes. Es la manera que vamos a medir esto. Vamos a saber si es cierto, dice... ¡Tú eres ahí! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!